La sexualidad femenina, un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. Bienvenidos y bienvenidas a la sexualidad femenina. Sí, ya estamos aquí. Las psicoanalistas del Grupo Cero y Elena Trojillo. Aquí estamos de nuevo. Bienvenidos a todos. Gracias por escucharnos. Tenemos una consulta, que vamos a empezar con eso, Elena. Una consulta de un señor, un hombre que dice que lleva 28 años de casado y que dice que siente que su mujer no desea todo lo que a él le gustaría que desease unos encuentros sexuales, que para él son demasiado pocos. Entonces nos pregunta qué puede hacer frente a eso, cómo podría a él participar para reanimar un poco ese deseo sexual en su mujer. Cuando has dicho el participar, y discúlpenme que no quiero ofender ninguna moralidad, pero he pensado esas historias que uno a veces ve en las películas o en los libros, donde la pareja participa mirando en una relación de su mujer o la incita a cierto flipteo con otras personas, cómo de alguna manera también para avivar el goce y el deseo de tu pareja, a veces uno tiene que apartarse un poco y darle cierta libertad, no ser tan controlador o no querer que sea ser tan exclusivo para el otro. Pero claro, es la intervención de otras personas la que aviva los deseos. Claro, por supuesto, por supuesto. Pero también hemos escuchado hoy que para reavivar también el deseo de una mujer, además, es no controlarla demasiado. Bueno, no controlarla que ya sabe. Y no contrariarla, porque si la disgustas luego no le pidas el pastel. Claro, efectivamente. No meterse demasiado con su manera de pensar ni con su manera de hacer. Poder dejarla algo o dejarle algo de libertad. Y después también estar atento a esa persona con quien uno convive. Es decir, estar atento, escucharla, no juzgarla. Poder ir a conversar porque las mujeres somos muy delicadas en el sentido que necesitamos tener la posibilidad de hablar sin que nos quieran controlar, sin que nos vengan a coartar, y que nos piensen mal. Que nos digan qué tonterías dices, etc. Es lo más frecuente que escuchamos. Que los hombres no tienen paciencia, que se ponen en sus cosas y pasan de ellas. Y claro, pues al final ellas van haciendo una vida diferente a la de él, a la compartida. Lo que uno comparte al final son las obligaciones. Y ahí muchas ganas no entran de echar un polvo. Sí, también había pensado, además de hacerle regalitos y estar atento, que también era muy bueno lo de la lectura en voz alta, de poder compartir lecturas donde uno... Porque ahí es una manera de entrar los dos en la historia. Entonces comparten ahí, aunque cada uno lo escucha. Tú lo haces y funciona. Que ahí permite que los dos entren, aunque sea desde un lugar diferente. ¿Tienes alguna propuesta? Sí, he traído un pequeño poema. Porque se puede leer cualquier cosa. Leo el marca y ya se va a poner mi mujer excitada. Bueno, eso depende de cada mujer. Digo, porque yo creo que no depende tanto de lo que se vaya diciendo. También depende de la implicación, es decir, de las ganas que tiene él a contarle. Sí, te digo, Messi con su pierna contorneada por el sol, chuta con fuerza y valora. No, porque no tiene por qué ser relatos eróticos, que no está mal. Pero no tiene por qué ser relatos eróticos. Porque es como la base de una conversación. Leer un libro es como si estuviésemos conversando. El poema es de Miguel Oscar Menaza y dice... Abre las piernas, amor mío. Tu voz, rozando mi cuello, mis pezones, Mi bajo vientre acongojado por el amor, Se cuela entre los pliegues de mi sexo. Húmedo y estremecido sexo del encuentro. Abre las piernas, amor mío. Abre esas piernas, hembra mansa. Da un paso más. Olvídate de ti. El viento se detiene en el vértigo. Arranca mi piel en destellos de luz. Cuando regreso, despeinada y maltrecha, Me sonríes desde la blancura de una página. Abre las piernas, amor mío. Abre las piernas como para volar. Abre las piernas, amor mío. Demos un paso más. ¿Qué te ha gustado? Mucho. Bueno, no te voy a decir lo que me ha producido, Pero te lo voy a decir de otra manera. Yo sé que la variedad está al gusto. Y que leyendo de cualquier cosa, Tu pareja se puede poner cachonda. Pero está claro que con un escrito como este, El efecto es bastante más directo. Es cierto, es cierto. Claro, claro. Así que si se trata de calentar el horno, Pues claro, también es que... Es una manera de introducir a otras personas en la situación. También. Las palabras. Sí, son palabras. Las palabras despiertan el deseo. Tengo una consulta que nos hicieron el otro día por WhatsApp, Y dice que es una mujer que se va con una amiga y con su marido a un balneario. Se van a ir cinco días. Y ella tiene una inquietud, Porque le hace ilusión, Se viaja y la acompaña, Pero ella con su marido a veces se aburre. Ella quiere estar con él, Pero se aburre y acaban peleándose. Entonces con la presencia de esta amiga, Piensa que van a tener otros ingredientes. Pero ella tiene un poco de miedo. Y no sabe por qué. Entonces piensa que a lo mejor no ha decidido bien al hacer las... Mira, si te da miedo, Has decidido bien. Porque quiere decir que ahí hay algún deseo. Entonces ahora poder entregarse al juego de lo que vaya a pasar. Claro, que uno va a vivir algo que no lo tiene pensado. Que no lo tiene previsto. ¿Puede repetir eso de juego? Es decir, no, no me acuerdo lo que he dicho. ¿Lo de jugar el sexo es importante? Pero no estamos hablando de sexo. Ella estará deseando algo, Alguna fantasía sexual le habrá despertado y ella se asusta de su propia fantasía. Incluso lo debe borrar. No, yo no tuve ninguna fantasía. Pero si hay miedo, hay deseo. ¿Y por qué no tiene miedo a eso? ¿O cómo uno va a llegar a construir un deseo así? Por la novedad. Porque va a venir como novedad, como algo desconocido. Ella parece ser, o podemos imaginar, que nunca ha vivido una experiencia así. Entonces, claro, dice, y claro, y que si mi amiga gusta a mi marido, si, ¿no? Es decir, que hay encuentros que... Eso suena a morbo. Bueno, no sé si quieres llamarlo morbo, pero es deseo. Es deseo, es deseo. Pero claro, que ella quizás tiene que dejar que su amiga pueda enamorarse, digamos, de su marido. O le pueda gustar su marido. Eso está prohibido. Para que, bueno, pero no para que pase nada. Solamente porque a ella va a desear más a su marido si es deseado por otra mujer. Y sobre todo por una amiga. Vemos, yo recuerdo que en otro programa, La Mujer del Siglo XXI, tú tenías una sección muy interesante, que era la sección de seducción. Donde la manera que tú también nos mostrabas era a través de contar historias, posibilidades, sueños. Claro, de contar historias, de poder... Pero claro, es difícil también inventar historias. Es muy difícil. Hay gente que se permite dejarse contar historias, aunque después no se parezcan ni a la realidad, que se vaya uno inventándose otra cosa. Pero claro, separarse de la realidad es algo difícil. Tal vez uno tiene miedo a separarse de la realidad y a decir alguna cosa que le comprometa. Pero son palabras. Es decir, que yo puedo decir algo y el próximo día o dentro de un ratito ya digo otra cosa, otra frase que viene a, digamos, a añadir algo a la frase anterior. Es decir, que no hay... Perdón, planteas como que sería muy fácil escribir o contar algo que no existiera porque es una cosa del lenguaje, la de que las palabras se vayan combinando. Claro, pero por eso es tan difícil escribir y por eso también tenemos tendencia a contar historias y enseñarnos a la realidad. Lo he vivido así, lo he tocado así y entonces me ciño... Bueno, y que también todas las novelas estas históricas utilizan datos históricos para construir su historia. Es decir, que siempre están pegándose a la realidad cuando vemos que las verdaderas obras literarias es cuando se han saltado los pasos de la realidad que han ido más allá. Perdón, quiero preguntar, ¿es una cosa del aparato psíquico de ese funcionamiento que está condenado a ese miedo o es una cosa moral, social que se le impone cada vez a las personas a restringir más su capacidad creativa, su capacidad de dejarse llevar, de tener hasta fantasías? Claro que sí, que la capacidad creativa está en cada uno de nosotros, pero claro, hay que cultivarla. Es decir, que es como todo en la vida, un poquitín de trabajo para alimentarla. Es decir, dejarse tocar por la pintura, por cuadros, por la poesía, por dejarse tocar por otros creadores y pensar también que uno puede, es que el otro fue un genio porque trabajó mucho, pero no porque nació así. Pero eso no nos gusta pensar eso. Bueno, a la sociedad no le gusta pensar eso porque, claro, podríamos volvernos todos creadores si realmente pudiésemos alcanzar esa libertad y ese trabajo para fabricar algo que sea diferente. Además, porque los genios que son son los que no necesitaron copiar nada, que realmente se dejaron llevar y aceptaron la novedad que estaban produciendo, que no todo el mundo, porque ahora lo que hacemos es que es bonito lo que hace porque me apresé pensar en fulano de tal, en otro, y se parece a los que llamamos maestros. Pero fíjate, los aparatos electrónicos no te dejan ni hacer fotografías ya, es decir, casi tú no intervienes. Tiene un retoque fotográfico, tiene un filtro, no sé qué, tiene un tal. Es decir, todo lo va homogeneizando. Un estatuto de belleza, la belleza es esta. Incluso hay gente, ¿no? Cuando sacas una foto, o sea, qué bien te ha salido como en la portada de tal revista. O sea, cuando no es como tal otro fotógrafo, cuando tendríamos que poder dejarnos llevar para impregnar, fotografiar realmente la realidad con un toque diferente. Porque, por ejemplo, me sigo acordando de la consulta de esta señora que se va de vacaciones y digo, claro, a veces uno no puede vivir sus deseos o toma esa perspectiva porque busca como otras referencias de lo que han podido hacer otras personas. Cuando habrán ido otras personas con su mujer, su marido y una amiga tal, ¿qué habrán hecho? ¿qué habrán pasado? Es decir, hay como una construcción que cada uno debe hacer de su vida y se hace haciéndola. No se sabe hacia dónde, qué va a pasar en el instante siguiente. Entonces, me da como miedo por eso, por buscar referencias cuando no hay que buscar referencias. Claro, porque si no, parece que hay un molde y entonces yo me tengo que colocar en el molde para vivir eso. Es decir, que sea, ¿no? Hablábamos ahí de la película que vimos el otro día donde enseñaban, por ejemplo, cuatro mujeres frente a la guerra. Entonces, estaban cuatro mujeres trabajando en la resistencia durante la Segunda Guerra Mundial y cuatro estereotipos. Es decir, que no eran cuatro mujeres, eran cuatro estereotipos ya pensados en la sociedad. Es decir, la puta, la católica, la enamorada y después la que podríamos llamar un poco la más libre. Pero la más social, ¿no? Más implicada en lo social. Si no, las otras estaban como padeciendo desde el lugar donde se habían ido haciendo. Pero que no, que esas son estructuras ahí pensadas para nosotras que no tienen por qué ser nuestra vida. Yo no quiero ser ningún modelo de estas, quiero ser Clemos, y no sé lo que será, ni cómo va a ser, ni siquiera sé lo que fue. Así que no sé nada, pero se vaya construyendo por eso la importancia de poder escribir. Porque si no hay una estructura que mantiene... ¿A dónde tienen que escribir? Que mantiene esa historia que uno vive, a veces se nos va. Por eso que también esa señora que consultó para, ¿no? Que frente a su temor a lo que va a pasar ahí en esas vacaciones, escriba. Escriba sus temores. Pueda escribir sus temores y toma un cuadernito para escribir esa semana de vacaciones. Yo le diría otra cosa. Escribe tus deseos, aunque no los conozcas y aunque no vayan a hacer esos. Bueno, que escriba lo que quieras, sí. Que se lo pase bien escribiendo. Claro, pero también para despegarse de lo que va a pasar. Para que sea más importante lo que tú vas a escribir que lo que vas a vivir. ¿Tú sabes lo que yo escribiría? No, por supuesto que no. Tú tampoco hasta que no. Vamos a pasar de bien ahí en el palneario. Bueno, pero que es escribiendo que se sabe. Claro, y por eso tienen que escribir al correo electrónico de nuestro programa para enviarnos estas interesantes consultas que nos sirven, bueno, pues para aprender cosas nuevas. Y esto es publicidad porque si usted quiere comenzar su psicoanálisis, y se lo recomiendo, puede hacerlo en el teléfono 91 55 96 436. 91 55 96 436. Si viven en España o si nos escriben o nos llaman desde fuera de España, también pueden comenzar su psicoanálisis. Estamos a vuestra disposición. Un abrazo a todos. Adiós. La sexualidad femenina, un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. La vida se compone de innumerables pasos que a veces no sabemos a dónde dirigir. Psicoanalizarse es abrir un espacio en tu vida para vivir mejor los años futuros. Psicoanalizarse es abrir un espacio en tu vida para vivir mejor los años futuros.